muy buenas gente como están hoy sean bienvenidos hoy a la parte número 4 de lufia chu rise of the sinestrals en la parte anterior terminamos nuestros eventos en sotletán deteniendo al causante de los terremotos que causaba aparecieron ahí obviamente tuvimos un bastante golpe de suerte y conseguimos de drops y conseguimos la igu la igu y también sobre todo de catfish para eso tendrán que esperar a ver el vídeo de la parte 3 ahí se llevarán la sorpresa y mi reacción cuando conseguí los dos drops especialmente más por la igu que la catfish pero en fin luego de eso al intentar irnos para llegar a la siguiente zona que es el reino alunce descubrimos que tía decidió seguir a máxima así que tuvimos que regresar a la cueva a la cueva lago para descubrir que tía sospechaba de que máximo iba a irse en una peligrosa misión y que no quería que él se arriesgara así que ella ha tomado la decisión de venir junto a máxim para ayudarlo en su misión ahora con el dúo junto veremos a dónde nos lleva nuestra siguiente parte de la aventura sin más que decir empezamos hoy la parte 4 donde hoy exploraremos el reino alunce y ver qué tipo de situación tendremos que lidiar ahora así que cargamos una cosa que también hice fuera de cámara fue hacerlo del tema del casino y como verán conseguí de rage knife tuve un golpe de suerte ayer en el casino y conseguí acá el reis y una cosa quiero comprobar acá antes es si cada vez que cargo la partida se me todas las monedas se me guardan veamos si se guardan perfecto perfecto así que no necesito comprar por ahora más hoy por ahora pero que va a volar con la gente ahora para avanzar la historia ahora la segunda conexión de llegar a pronto y podemos ver la corona justo ahora tal vez debería ir también o una buena nación estaba aquí cuando nuestro rey nació como eras estoy feliz de ver al principio crecer a maduro o adulto que es la ceremonia de coronación la ceremonia de coronación celebra el día que un nuevo rey llevará la corona por la primera vez entonces por qué no llamarlo el día que el rey lleva la corona por la primera vez o adultos sin comentarios me pregunto si abel prácticamente se ha ido del castillo abel quieres abel pero recuerden ese nombre para más adelante mi hijo abel siempre está jugando y nunca hace sus tareas él está el castillo en el pequeño castillo en el pequeño santuario bueno una persona de nombre abel hay que recordarlo para después vamos para acá hola el suelo del castillo luz es tan grande como un laberinto incluso se dice que hay monstruos hostias o sea que habrá que tener cuidado ahí estaba en la iglesia y acá hay otra niñeta de pelo azul estilo hatsune big la corona del príncipe es bastante resguardada con una tonelada de joyas decorado he escuchado que alguien está detrás de la corona del príncipe yo solo espero que sea un rumor esperemos que sí sea un rumor pero ok terminamos por ahora lo que podría hacer en vez de ir al castillo podría ir para acá al santuario cuando tendremos paz así que habrá que acabar por eso también le compré una nueva arma a tía ya que viene de mucha utilidad para estos enemigos ya que los enderps no sólo son tipo insectos sino también se consideran enemigos tipo hard tipo duro y hay especificas armas del juego que pueden dañar a los tipos hard uno de estos casos es la mace por ahora no he podido subirla el level a full porque no tengo el dinero suficiente para hacerlo pero se preocupen después la poder subir y a ver qué está pasando será mejor regresar antes que la ceremonia comience abel dijo que él va a regresar así que así que esperaremos también o sea que no podemos pasar la ceremonia con acción será mantenida pronto en el castillo en serio vale la pena verlo lo sabes porque tú no continuas tu viaje después de la ceremonia ok no podemos pasar porque tenemos que ir obligatoriamente a la ceremonia así que entramos al castillo así que ahí está Nueva música, hola. Tenemos que proteger... Nosotros resguardaremos con nuestras vidas hasta que la ceremonia de corazón termine. Se refiere a la corona. Bienvenido al Castillo Dulce. La corona de coronación está en demostración pública en la sala del trono. Muchas gracias. Por acá esperen un poco. No podemos ver la ceremonia de coloración. Pero podemos ver la corona espectacular de nuestro príncipe. Ok, sigamos. Esperábamos invitados prontamente. Nuestro reino debería ser tarchero con visitantes de países lejanos, cercanos y lejanos. Porque esa corona debe ser muy importante. La corona de nuestro príncipe llevará las ceremonias increíbles. Se dice que es preciosa. O invaluable. Bien, vamos para arriba. ¿Hola? Es la ceremonia de corazón de mi hermano hoy. Espero que termine sin incidentes. Ah, esta es la princesa. ¿Hola? Yo también. Haré lo mejor para ver la ceremonia terminada sin problemas. Esperemos que termine sin problemas. Porque estas ceremonias de corazón a veces pueden terminar mal. ¿Hola? Espíritu, sueltas este punto. Por favor, regresa. Ok, no podemos pasar por ahí. Por ahora. Pero recuerde esa área para después. Ya que tendremos que ir para ahí. Antes de seguir para ahí, lo que voy a hacer es tomar la escalera del medio. A ver a dónde me lleva. ¿Hola? Detrás de esta puerta es la sala del trono. Ahora es una rara oportunidad de ver la corona. Tú deberías ir a mirarla. Ok, pero aún no. No quería subir de nuevo. Porque si voy a la sala de la corona, la sala del trono es para avanzar en la historia. Antes de hacer eso, quiero explorar un poco más el área. ¿Hola? Detrás de esta puerta es la sala del trono. Ahora es una rara oportunidad de ver la corona. Tú deberías ir a mirarla. Ok, entonces esa escalera me llevaba en círculos. Ok, vamos a verla. ¡Su Majestad! ¡La corona! ¿Qué pasa? Yo solo aprendí que esa corona es una imitación. Eso no puede ser verdad. La forma que brilla debe ser real. Los moros en la corona hacen lo mejor. Es imposible para cualquiera de cambiar coronas. ¿Qué está pasando? Yo he llamado a un experto. Yo tengo que examinar la corona de inmediato. Muy bien. Háganlo inmediatamente. Sí, su Majestad. ¡Esperen ahí! Oh, oh. Yo nunca los he visto antes. ¿Cuál es... ¿Qué es su traje, soldado? Eh... ¿Qué pasa? ¿El gato le copió la lengua? ¡Maldición! Así que lo has visto, eh. ¡LADRONES! ¿Pero qué? ¡Bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Bueno! ¡Esta soy yo! ¡Bertie! ¡La ladrona renomada mundial! Y yo soy... Y yo soy también muy bueno... ¡Bart! ¡El primer aprendiz de Bertie! ¡Saludos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes, chicos? ¡Ajá! ¡No se muevan! ¡Yo asumo que todos ustedes pueden ver esta explosiva bomba bien ahora, eh! ¿Qué estás esperando, Bart? ¡Vayámonos, eh! ¿Cierto, Bertie? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Póngala afuera! ¡P-p-pero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Observen, compañeros! ¡La gran explosión se viene! ¡Aquí viene! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bum! ¡Sin comentarios! ¿Qué está pasando, Bart? ¿Eh? ¿Debería...? ¿Yo acaso no tengo una pista, Bertie? ¿De qué estás jugando, Bart? Y dejaron la corona. ¡Imbéciles! ¡Pero que alguien recupere la corona! ¡No se queden ahí parados como imbéciles! ¡Mmm! ¡Una gran y generosa y generoso tipo de ladrón! ¡Les dejaré ir por esta vez! ¡Bien bueno, güey! ¡Bien buen hecho! ¡Tú te lastimaste, Bertie! Y yo... Y... ¡Tú te lastimaste, Bertie! Y yo algo terrible. ¡Pero nada más! ¡Ido! ¡Puff! ¡Tú te lastimaste! ¡Puff! ¡Ladrones de pacotilla! ¡Puff! 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 buen soldado sin comentarios con esto que están haciendo hagan algo que pasa si esto se esparce afuera del reino si su majestad madre mía cómo es esto posible la explosión debe haber golpeado directamente o no es eso podemos no podemos hacer la ceremonia ahora por el honor del reino aluncio debemos recuperar la corona de regreso lo siento mucho la corona fue robada justo ante mis ojos y no pude ni siquiera moverme la corona robada la corona ha sido robada que debería ser pero bueno parece ser que la corona fue robada así que lo siento pero no es problema mío porque yo no tuve la culpa de esto qué pasa si regresamos acá he escuchado que la corona fue robada lo siento pero la orden del castillo dice que nadie puede pasar hasta que sea encontrada la ceremonia fue cancelada debido que la corona fue robada maldición aquí vamos de nuevo o sea que la semana ha sido cancelada tal vez podría jugar a cazar tesoro al juego de cazar tesoros con abel dame maldición o sea que estamos obligados a buscar esa corona y se preguntan cómo es ir allá no se preocupen para ir a ese lugar era el lugar que estaba bloqueado antes esa corona costó una fortuna me pregunto me pregunto no me pregunto por qué los que yo no fueron tras ella el precio de la corona es importante su valor descansa en la actitud de quien de quien las llevará que es mi hermano o sea que es algo de control en vez de algo monetario he visto dos hombres extraños descendiendo las escaleras de atrás hombres extraños o sería un hombre y una mujer más bien dicho un hombre y una mujer pero bueno vamos para acá y ahora sí podemos pasar que esto estaba bloqueado estás bien despierta 22 hombres repetidamente la bomba se arrojaron una bomba no no la bomba explotó antes que ellos la lanzarán fragmentos golpearon mi cabeza y me desmayé pero cómo pude yo sobrevivir la explosión de todas formas estoy bien no salí lastimado pero ok ahora con esto ya podemos pasar al castillo alunce subsuelo hola juntos aparecieron hace mucho tiempo atrás cuando la gente se estuvo de usar el suelo del castillo ya veo pero acaso tuviste a todos chicos pasando a través de aquí qué bueno yo me dormí déjame pensarlo tal vez escuché algunos extraños sonidos algunos sonidos pero bueno ya podemos pasar acá y empezamos una revaria con puzles y dos enemigos en este caso a los otros los que tenemos que miramos tal y por suerte la y se cruz viene muy bien acá ya que todos los enemigos son insectos pero se pueden envenenar también pero se vuelve rápido ahí está y no podemos mover esto de acá y tenemos dos caminos bueno un camino y acá hay una puerta que está acá hay una puerta destacar que está agrietada recuérdela para después no se va a abrir para acá y tenemos a bajos auxilio caballo loco me percibe no deja que los ataque por la espalda el caballo loco esto les digo que esto fue el tropear de jorge de jorge pero es un drop ultra raro si lo pueden conseguir bien si no no hay problema porque es un drop ultra raro a ver que tenemos acá tenemos un pot aquí vamos a usarlo a esta parte la puertecita pero los puzzles son sencillitos y hoy ahora tenemos esto de acá hay y antes que se volvieron creo que voy a poner este para acá porque hay otro botón de abajo ahí por ahora son puzzles sencillos no hay problema pero no se preocupen los puzzles van a seguir subiendo de dificultad o sea otro caballo loco caballo loco muere caballo loco ahí está perfecto y tenemos una pista acá a ver qué nos dice bombas pueden romper cajas muros agrietados y pilares ellas se explotan después de seis pasos después de la colocación un movimiento de tu espada es considerado un paso así que seis movimientos de espada se detonan la bomba por eso la bomba aparecerá el botón de selección para llamar el anillo de habilidades y básicamente con esto conseguimos la segunda turn del juego que es una bomba de pa de pa así que la ponemos perfecto y ahora hay que regresarnos a la sala principal y ahora hay que regresarnos a la sala principal para poner la bomba y en el mismo posible que no respawn yo un poco de acá ahí está vamos a pasar por acá y a ver qué tenemos tenemos otro caballo ahí y rana tenemos acá una tinaja más rana tenemos acá una tinaja bueno o pep frogs qué? sí creo que se mueren rapidísimo naná y fubipan palca palca adiós y d no el ¡Adiós! ¡Si te quedas tú! ¡Golpe físico! ¡Adiós! ¡Perfecto! Espera, antes de seguir avanzando, ahí tenemos un cofre que no podemos llegar para allá y allá hay otro cofre que no podemos llegar y necesitamos otra tool que no tenemos así que lo único que me queda es ir para allá pero de tranquilidad con el caballo loco y tenemos a Eagle y el caballo loco, primero el águila y luego el caballo loco el entrenamiento vino muy bien para esta área ya que estos enemigos son un poco avanzados y requieren al menos estar entre level 10 o 12 bueno, tenemos un botón acá esto activa el caballo por acá casi necesito un objeto para que no se remueva el puente así que hay que usar la tinaja esta ahí ¡Perfecto! ya podemos cruzar pero veamos si ya eliminé a todos los enemigos que había acá sí vamos a pasar y a retirar a la araña bien adiós adiós y quedas tú adiós perfecto ya grabamos el cofre esta acá que tiene a Headman esto es para ella que te da la vida olvidación o sea, no debería haber comprado la Headman antes porque consigo una gratis teme bueno, pequeño error mío pero vamos por el otro adiós para eliminar a estas cosas adiós perfecto más dinerito y ya podemos pasar a la siguiente área pero recuerden el cofre que está allá y ya tenemos a Bed a Bed primero por el Bed en este caso Big Bed acá hay que acabarlo rápido ya que este puede dropear de Bedrock de objeto raro no el Bed normal el Big Bed pero vamos por acá y tenemos más Bed a Bed por ahora este es un ataque en el Big Bed ya que es el más importante FUBI PUNCH perfecto y puerta abierta y tenemos con esto acá a Healing Point HP y Empower Restoration Point y a Save Point que por las dudas el Save Point lo voy a usar por si las mosquitas perfecto podemos continuar ahora vamos al otro lado o sea acá bombita listo siguiente área fuente y ostia tenemos estamos rodillos nervios caballo loco caballo loco hostia el caballo loco con dos águilas pero primero vamos por el caballo que por suerte tiene 40 puntos de vida con FUBI PUNCH adiós aguilar y ahora el otro en lo que se trata del monstruo encapsulado ahora me pide otro Longknife que por eso no tengo para Longknife quedamos por el Ben quedamos por el Ben en este caso tres Big Ben sáquese FUBI PUNCH y esto les gusta a veces escapar a los perros de adiós quedas tú sáquese PAU BUEN y level up para Maxim ganando 10 puntos de vida 4 de fin 2 de ataque 2 de agilidad 5 de inteligencia y 1 de resistencia mágica y nada más perfecto podemos pasar a la siguiente área y a ver que tenemos acá hostia otro puzzle primero vamos a abrir la puerta de abajo y luego la otra y tenemos más Beds así que a por ellos a por los Beds a los Bedsis bien Jalsy está a punto a subir de level acaba rápido con estos Beds sáquese y tenemos otra pared agrietada pero mira un momento acá bombita listo y uy este puzzle no puede ser odio este puzzle pero pero veamos la pista cuando las mismas luces de color se alineen la luz desaparecerá cuando todo desaparezca el camino se abrirá se aline o sea que tengo que poner todas las piedras en un mismo color patrón de color así para que esto lo saco primero ahí un movimiento ahí 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 bien ya saqué esas ah 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 nada está mal porque tengo que romper el objetivo de esta parte es romper todas las piedras de color o sea alinear todas en un mismo patrón 3D no, no puedo romperlas así tengo que romperlas así tengo que romperlas para ser un patrón de 6 que ahora hacer eso lo que voy a hacer es revisar la otra puerta antes de encontrar ahí ahí, vamos a ir primero para acá a ver que encontramos un cofre que tiene de escape item ok ahora si vamos para allá ok, me olvidé el de latinar ahí está primero el Big Bad pero el Big Bad es Wind to Fire au, o nada es el usar Spark si no era este Wind to Fire es decir, son todos Wind to Fire y level A para Chelsea ganando 6 de vida 3 de ataque 2 de agilidad 2 de inteligencia 5 de agilidad de resistencia y 2 de resistencia mágica Spark saquetoso Wind to Fire y Fumipunch este puzzle prácticamente hay 2, 3, hay 5 rojos, 3, 4, 5, 6, 6 amarillos y 5 azules así que veamos ah, ya está ah, ya está ah, ya está los círculos los círculos eran amarillos ok, otra vez lo hice mal ya que este puzzle es chungo ya así para romper esto y ahora perro perro pepino los amarillos ahí y ahora eso ahí no, quería hacer eso y me quedan estos pero iba en buen camino pero cometí un error cometí un error ahí primero esto los toque Rufio sí ahí 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 lo hice mal de nuevo el objetivo es romper todos los colores ya este es el primer puzzle que va a causar problemas porque las amarillas no es problema el problema son las rojas no 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 puede ser de nuevo esta va a ser una razón que aparte de este punto mis videos van a ser muy largos por culpa de los puzzles los puzzles asesinos los rojos los rojos tienen que quedar un no de nuevo no olvido que hay una hay una violeta No, estos dos están bien. Y es todo para abrir la puerta que está allá. No, sí o sí. Estas son dos... Esperá. Así, así. Así. Ahí está. Ahí. No, espera. Hay dos huecos. Ahí. Y ahora sí. No, por una. Tengo que hacerlo de una forma que quede en dos, pero ya tengo la idea general de cómo funciona. Esto lo van a ver muy a menudo. Que va a estar trabado por esta clase de puzle. Ahí. Ahí. Esta va a ser una de las razones que desde este punto mis videos de Luffy van a ser tan largos. Esperá. Esto lo muevo acá. Esto lo pongo acá. Ahí. Tiene que quedar con uno en medio, un hueco en medio. Mira. Ya acá hay dos. Tiene que haber uno en medio. Ahí. 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 Y. Hecho. Vamos a ir primero para acá. Sí. Para acá. Vamos a ir para acá. Y tenemos este Puffalo. Para alinear. Madre mía. Qué asco de puzle. Esto fue entropear The Cloth Hammer. Y tenemos otra cosa que vamos a mover acá. A ver. No es problema. Esto me lleva a este lado. Pero antes de ir para acá. Ahí. Me está con sorpresa. Guau. He crimeo. Grug o tipo. Un poco de clark. Aunque no tienen debilidades баз BIOS. to los búffalos. Muere. Ok, antes de seguir para acá Quiero revisar el otro lado Yo tengo que hacer más este puzle Para otro cofre que tiene este cove Ahí está, de cove Ahí está ¿Y qué tan buena es la cove? Veamos Esto creo que es para Tia Sí, tiene mejor defensa Y Tia la mirá Reenergizar Que resta vece 50 puntos en máximo HP Pero es mejor que la FROG La FROG resta vece parcial Vamos a dándela Pero no dropeo la armadura Porque obviamente siempre puede ser útil para emergencias Bien, el miré albófago Ya puedo pasar por acá Siguiente piso Tenemos cuatro teleportes acá Y una señal Veamos qué dice esta señal Los interruptores se transportarán a cuatro diferentes cuartos O sea, donde me pare El interruptor este me transportará a diferentes cuartos Ya veo Y esto es para sacar esto Y ya sé lo que tengo que hacer Tengo que poner estas dos piedras acá para así poder sacar las espinas Ya veo Espero que le vamos a eliminar al Bat Al Barbar El Barbar El Barbar Sáqueme Ok, empezamos Vamos a ir por el cuarto número uno A ver dónde me lleva Hostia Uy, esto es peligroso Ok, hay tres cobas Que estos pueden dropear De... De... Like knife O no De long knife Es que es un buen drop Es un buen drop Vamos a usar droplet Pero en el caso de que no los pueda Guad disfrutar Sáquese Sáquese Uno menos Y creo que no tienen debilidades elementales Creo que son weak to light Pero lastigosamente No tengo the lightning spell Por ahora Además que se golpean bastante fuerte Los muy... Los muy perros Y además que dan buena experiencia Y el caballo loco Sáquese Vamos ahora por el cobalt Perfecto Y otro cobalt Ay, ahora son cuatro Ahora hay que acabarlos uno por uno Ubipad Ubipad Ah, y se escapan los cobardes Los muy perros se escapan Y no deberían escaparse Si ellos tienen más HP y todo ¿Para qué? Rachos se escapan y con Fubipad Au Eso me dolió Muere Y level up de tía Ganando tres de vida Siete de MP Cuatro de ataque Dos de inteligencia Cinco de adolescencia Perfecto Puerta abierta Ya podemos pasar para acá Pero no podemos hacer nada Así que voy a usar el teleport de regreso Vamos a ir ahora por la puerta número dos Ay, búffalo Hay una caja ahí Pero primero vamos a acabar con los búffalos DEMPAFUDOR DEMPAFUDOR Y FUBIPAD Au DASH Au Más sentada de este Tía del otro Sáquese ¡Adiós! Perfecto Y tenemos una caja acá Y un cofre ¿Qué es lo que debo hacer con esta caja? Ya, creo que sé lo que hace A ver ¡Ajá! Funcionó Para conseguir nuestro primero Nuestro primer Dragon Egg Sospechaba que tenía que hacer algo como eso Que esto va a ser importante Básicamente los Dragon Eggs Son como las Dragon Balls En Dragon Ball Z Hay siete Dragon Eggs En todo el juego No Conseguís ocho de estos Y podés pedir cualquier deseo Y esto obviamente permite Conseguir muy buenos ítems Y desbloquear sobre todo Una pelea opcional de jefe Obviamente que voy a hacer eso Pero El tema es que Después de que consigues los ocho En las direcciones Respectivas Después van a estar En direcciones aleatorias O sea que básicamente Es la parte Chunca de esto Para si querés conseguir Todos los objetos Que tendrás que romperte la cabeza Después para buscar Todos los Dragon Eggs Que hay en el juego Ya que van a estar En posiciones diferentes A cada momento O sea que más vale Que se preparen Para romperse la cabeza Buscándolos Ahí Vamos para acá entonces Esto va para acá Perfecto Y ahora vamos a tomar Los otros Vamos ahora a este Número 3 ¿A dónde me lleva? Uy, sala con espinas Ok Tere Ok Ajá Para agarrar The Secret Fruit Guardarla para después Ya que será de mucha utilidad La Secret Fruit Tiene una importancia Más adelante Combina para muchos Encapsulados Puede tener Sorprendentes efectos Así que guardarla Ya que será muy útil Para después Ok Lo puedo pasar por acá A ver cómo puedo salir de acá Ok Ah, pero mira eso No me di cuenta de esto. No me di cuenta de que había una cosa acá. Hay una pared agrietada. Espera, primero salgo. Y vamos a entrar. Ahí. ¡Pum! Van a ganar The Miracola. The Miracola. Perfecto. Así que, se ha producido de esta. Y vamos ahora a la última, la número 4. Que me lleva, hostia, un cuarto con un caballo loco. ¡Ay, madre mía, el caballo! ¡Ay, madre mía, el caballo loco! ¡Ay, madre mía, el caballo loco! ¡Ja, ja, te tengo! Caballo loco. Primero el águila y ahora sí los caballos. ¡Con FUBI PUNCH! ¡Adiós! ¡Listo! Y podemos agarrar el cofre de estaca que tienes de Light Knife. ¡Muy bien, un upgrade de arma! Y esta es nuestra primer arma elemental del juego. Ya que el Light Knife es daño del elemento luz. Y te da el ataque, Light Attack, vulnerable, útil contra enemigos que son undead. O enemigos que sean débiles. ¡A luz! Ahí está. Perfecto, terminamos. Ahora sí nos podemos ir a la puerta que queríamos ir. Así que, otra vez. Listo. Y habrá que, bueno, habrá que lidiar con los Cobaltes. Perfecto. Y ya abrí el paso, así que podemos eliminar a los BATs y a los Zornos. Spark. Así acabo con dos de los BATs. Ahí está. ¡Y FUBI PUNCH! Ahí está. Los curamos con Tia. Ahí está. Perfecto. Y acabamos ahora con los Zornos. Con un nuevo enemigo. Niddle Lizard. Que este tiene el ataque en finas que te puede poner el estado Parálisis. Así que él es prioridad matarlo. Y además es Wind to Fire. Espera. Dejo que Max me ataque a este. O no, Wind to Water. Me parece que es Wind to Water. Creo que era Wind to Water. No, no es Wind to Water. No existe Water. Tuve que usar Fire. Pero esto apropiante a quien se refute. Pero con más probabilidad que los Zornos. Y, hostia, tres caballos locos. Sáquese. ¡Sáquese! Defensa. ¡Au! Perfecto, puedo pasar y solo quedan las escaleras que están acá, así que vamos y hay un letrero que dice, el acueducto subterráneo descansa adelante, no pasaran. Pues yo paso, si ellos pasaron, yo también paso. ¡Malditos! Maxi, mira, son esos dos tipos. ¡Ustedes, no se muevan! Aplaudo sus esfuerzos en venir tan lejos, pero ustedes no deberían vencer todo aquí, verán. ¿Qué es lo que van a hacer, Maxi? ¿Ustedes en serio buscan nadar? Que las aguas turbulentas se los lleven lejos. Muy bien, Bart, hazlo. Entendido, jefa. Adiós. Sin comentarios. ¡Qué extraño! A ver, ok. Tomamos esto y vamos al lugar donde se fueron estos dos bufones. Así vamos por acá. Y falta ahora que los dos imbéciles... Sí, los dos imbéciles perdieran la corona. ¡Imbéciles! ¡Qué imbéciles! Encima pierden la corona. No se lo pueden creer. Creo que vamos a equiparnos con la... ...el Lightning. Que viene bien ahora. Porque hay daños de elemento luz. Y al menos es un poco más fuerte que la Inventral. Y acabamos con los dos beds, adiós beds. Ahí está, perfecto, y nos podemos pasar por acá, y hay una puerta acá. Ah, no, esta puerta es por donde vine, ok, ok, ok. Maxi, mira, la corona. Debe haberla arrojado cuando fueron llevados por el agua turbulenta. Lo que sea que pasó con ellos. No tengo idea. ¿Qué tan lejos habrán sido llevados de todas formas? Me pregunto si estarán bien. No te preocupes, estos son el tipo que siempre regresan para molestarte una y otra vez. Sí, tienes razón. Y recuperamos con esto la corona. The Crown. Así que nos vamos de acá. Terminamos nuestra misión. Así que es hora de regresar. Podría usar el escape para regresarme, pero... ¡Neeeeh! Ay, los Cobaltes. Pero no es problema. Voy a ir con ellos, sin problema. Así que, a acabar con ellos. ¡Au! ¡Au! Eso me volvió. Puede. Perfecto. Y nos vamos de acá. Y nos vamos de acá de forma manual. Espera, ahora tendría como mi caballo. ¡No! ¡No! No! 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 Nele! No! ¡Nos vamos de acá! Y el otro se llama a los compañeros Adiós tú y adiós Perfecto, así pero esto va a tener a Healing. Nos curamos acá, perfecto, y nos vamos Ya, el problema del Light Knife es que no les hace mucho daño a estos ya que estos son insectos y tipo Hard. Las ranas están de vuelta Para eso es mejor usar la Insect Crunch Perfecto, hemos terminado, ahora sí. ¿Qué? ¿Tú recuperaste la corona? Bien, pero acaso no sabía que la corona fue robada. Es tu culpa por dormido. Ok, nos volvemos a equipar de regreso del Light Knife Y vamos a ordenar esto, ahí está. Y vamos por arriba Yo pensaba que su suelo estaba lleno de trampas. Es asombroso que tú hayas salido sin un rasguño No es problema. A excepción de un cierto pus de color, todo lo demás salió bien ¿Tú recuperaste la corona? ¡Pero qué valiente! ¡Pero qué hermosa cosa has hecho! Gracias por regresar la corona a nosotros. Oh, yo sabía que mi hermano podría ser como tú, por el bien de nuestro país Pero bueno. A regresar la corona He escuchado sobre ti. Tú recuperaste la corona, ¿cierto? Incluso si yo no hubiera hecho eso, asombroso Pero ok. A darle la corona ¿Tú recuperaste nuestra corona? ¿Es así? Oh, de agradecimiento del reino. Te agradezco Me gustaría recompensarte. ¿Qué te gustaría? ¿Dinero? ¿Princesa? ¿Rey? ¿O nada? Lo siento, pero yo no soy una persona que le gusta cosas malas, así que no quiero nada ¿Qué? ¿Tú no buscas nada? ¡Admira tu mujer de ciudad! ¡Te recompensaré ahora con 3000 monedas de oro! Que por las dudas, esta es la mejor recompensa Si eligen dinero, consiguen 2000 piezas. Si piden la princesa, conseguirán 500 Si piden ser rey, te darán 1000 Y si elegís nada, que es la mejor opción por la generosidad, te dan 3000 Ponedas de oro, que eso es mucho Para ahora, en este punto del juego, eso es mucho dinero Muchas gracias, su majestad Aprecio todo lo que has hecho. Gracias Nosotros posponeremos la ceremonia Yo, entonces, reconstruiré mi reino Y lo haré impenetrable para los ladrones Entonces la ceremonia será mantenida No sé como que la gente pueda recuperar nuestra preciada corona Cuando esté listo, yo invitaría a todos ustedes Y espero que ustedes me saluden con su presencia No hay problema, lo haremos Pero ok, terminamos Vamos a activar ahora La siguiente zona Si Ok, vamos a activar la siguiente zona ahora Que ahora hay que ir al santuario Veamos que pasa ¿Hola? Abel usualmente tendría la puerta llave para el juego de cacería de tesoros He dicho que no debería, pero ¿qué pasó? Oh, ¿qué debíamos hacer? ¿Qué pasa? Eh... Soy de la ciudad de Tampel, al norte de aquí He venido a Sondatan para hacer algunas compras He terminado de comprar y buscaba ir a casa Pero no pude encontrar la llave de la pequeña puerta del santuario No podré regresar a Tampel, mi hermano está preocupado por mí Abel se llevó la llave de la puerta y fue hacia la cueva Le debería haber dicho que no hubiera llevado la llave como un juguete Tratado la llave como un juguete Él tiene... Yo pienso que no ha regresado aún, estoy comenzando a preocuparme Básicamente estamos bloqueados ahora Pero para hacer esto tienen que ir a esta... a esa manporra que está ahí Pero cosa que faremos en la siguiente parte Ya que hemos terminado bastante después de la locura que tuvimos Con ese puñetero fugue Así que nos regresamos a... al UNICE para prepararnos Pero por ahora no pienso gastar ningún dinero por ahora Porque todo este dinero que gané, lo gané muy bien Y prefiero ahorrarlo para después Ahorrarlo para comprar mejores cosas Ok Y... veamos ¿De levels? ¿Cómo estoy de levels? No está mal, no está mal Tengo que actualizar ahora mi zona O sea, mi... Mi bestiario Porque se van a venir nuevos enemigos en la siguiente área Así que más vale estar preparado para eso Ahí está Ahora vamos a la tercera área A ver... Sí... Ajá... No, esta no es No, esta no es Era acá Ahí está Actualizado Ahí está Ok... 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 Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Perfecto. Estaba chequeando mi mapa. A ver si aún sigo teniendo mis monedas incluso después de salir. Veamos. Sí, las tengo aún. Así que voy a hacer un poquito más de apuestas fuera de cámara. A ver si puedo conseguir otro Rage Knife. Para después. Pero bueno, vamos a guardar ya que hemos terminado acá. Guardamos, ya que hemos hecho bastante hoy. Perfecto. Y bueno gente, hasta acá llega la parte número 4 de Lufia 2 Rise of the Sinistrals. En la siguiente parte iremos a la cueva de Alunce del Noreste. Para encontrar a Bell y recuperar la llave. Para así poder accesar a la siguiente región del juego. Que es nada menos que la región de Thumbbell. Para ayudar a la joven que buscaba regresar a Thumbbell pero no pudo hacerlo. Pero qué tipo de sorpresas encontraremos en la cueva de Alunce. Qué tan peligrosos serán los enemigos que están ahí. Qué tipo de puzzles tendremos que lidiar ahí. Y cuál será la siguiente trampa de los monstruos que estarán preparando ahí. Ahora que han decidido otra vez hacer lo mismo que en la primera mazmorra. De llevarse una llave. Habrá que esperar a la siguiente parte para saberlo. Si les ha gustado la parte de hoy. Dejar un buen like que ayuda mucho. Compartir las redes sociales. Y si pueden también suscribirse al canal para más. No olvides activar la campanita de 7 videos. Y poco que decir gente. Nos vemos en la parte número... Número 5 de Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Desde ya muchas gracias a todos. Y nos vemos en la siguiente parte. Chau chau.